¡Oh, yeah! Un gran campeón jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Qué come chocolate y turrón Nations Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín Una cosa que preparar